Gracias, muy buenas tardes. Pero estos ciudadanos venezolanos denuncian la corrupción que según ellos se presenta en cada una de las alcabalas. En esta, que está al terminar este puente internacional Simón Bolívar y también en la que comunica a la capital del estado Táchira, San Cristóbal. Hasta una bolsa de harina se le decomisa a los ciudadanos venezolanos y colombianos. Pero las grandes cargas, según ellos, que pasan en horas nocturnas, hacen parte de la corrupción que hoy vive el territorio venezolano por parte de su guardia. Esta es una frontera muy dinámica, la más dinámica de toda Latinoamérica. Aquí es donde nace, donde termina la patria. Y nosotros los venezolanos que la habitamos aquí orgullosamente, nos sentimos muy orgullosos de vivir en nuestra frontera, pero nos están matando de hambre, nos están humillando, nos están vejando. Todos los días es un sacrificio uno salir a la ciudad a conseguir el bocado del pan de comida. Y con el cierre de frontera, el paro de camioneros que se está liderizando, que dentro de muy poco se va a llevar a cabo un paro nacional de camioneros, porque ya no aguantamos más, ciudadanos presidentes, ya nosotros no aguantamos más. Ellos son los principales responsables, los malandros con uniformes, que en horas de la madrugada pasan gandolas y pasan cabas y nadie les dice nada. ¿Por qué el gobierno nacional le tiene miedo a las cámaras? ¿Por qué no colocan cámaras en el puente internacional o en la aduana? Coloquen las cámaras y vean quiénes pasan en horas de la madrugada, aún cuando está el cierre de frontera. Les prohíben y les cercenan el derecho a libre tránsito a una persona que va a pie, así camine desnuda, no puede transitar, ¿qué? Lucha contra el contrabando, ¿qué va a contrabandear si no lleva a nada? Entonces una medida restrictiva, una medida de matraqueo, una medida de extorsión, de maltrato al habitante de a pie, a los que realmente padecemos la necesidad. Pero no solo los ciudadanos venezolanos denuncian esta situación, también los ciudadanos colombianos que se benefician con la actividad comercial que se vive en la frontera colombo-venezolana, pues han denunciado el maltrato y también los abusos de los que han sido víctimas en varias ocasiones por parte de la Guardia Venezolana, no solo al decomisar los artículos que quieren llevar a sus casas, sino también del maltrato y acusados en muchas ocasiones de bachaqueo, de querer contrabandear y llevar a esta zona de frontera los artículos que de una u otra manera sí se han visto evidenciados y se comercializan en las zonas aledañas al puente internacional. Esperan dos cosas con esperanza y también con muchas ganas, un cambio de gobierno que según ellos devolvería esa estabilidad que perdió Venezuela y también un buen trato y el respeto a los visitantes que siguen esperanzándose con que cuando lleguen a Venezuela sean bien recibidos y no maltratados. Pues esta es la información desde el puente fronterizo Simón Bolívar, sigan ustedes con más de Oriente Noticias, con la cámara de Juan Carlos Váez, informa Gustavo Ruiz, muy buenas tardes.